Gracias que sigue con nosotros en este espacio informativo al filo de la noticia y tenemos información policiaca para usted. Mire, un hombre murió y otro más resultó con lesiones de consideración. Esto al chocar las unidades que tripulaban ellos por la carretera estatal que comunica a la comunidad del Cuesillo. No es la primera vez, sobre todo en la zona de Silao, pero ahí en la zona del Cuesillo ya van varias, varias ocasiones que pues terminan estos choques fatales. Algo debe de hacerse ahí en este lugar. El accidente ocurrió la noche del miércoles, la noche de ayer miércoles, cuando se impactaron una motocicleta y una bicicleta. Versiones de testigos presenciales indican que la unidad de motor fue la responsable, en este caso, la motocicleta. Se dio a conocer que el conductor de esta unidad, que no fue identificado, pues falleció en el lugar del percance, mientras que el ciclista de nombre José, que es originario de la comunidad de San Francisco de Asís, pues tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital aquí del municipio de Silao. Al lugar llegaron elementos de protección civil, de Cruz Roja, también de tránsito municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues para apoyar unos en las labores de rescate y otros para abanderar el lugar. Más tarde tuvieron que llegar los representantes de la Fiscalía para levantar el cuerpo y, por supuesto, llevarlo al municipio de Irapuato para aplicarle la autopsia de red. Y antes de este accidente, por la tarde, allá en el Emiliano Zapata, en el Boulevard, pues un tráiler que transportaba rastrojo, pues se incendió. Nadie sabe, nadie supo cómo fue que se provocó este incendio en lo que, pues, transportaba esta unidad, esta pesada unidad y, por supuesto, que causó alarma entre los automovilistas, entre los comerciantes vecinos de la zona. El siniestro fue el día de ayer, también, miércoles por la tarde, en esta carretera, en este tramo que, pues, lleva la carretera Silao-San Felipe, a la altura de la colonia Francisco Javier Mina. La unidad involucrada tenía una leyenda, San Felipe 117 del Ayuntamiento 2018-2021. El conductor resultó ileso, afortunadamente. Elementos de bomberos y de protección civil aquí del municipio apoyaron las labores para sofocar el fuego. Se desconocen las causas que, precisamente, llevaron al incendio de este tráiler.